No, tranquilo, yo confío en ti. Dale. Dale. El único. Tres, dos, uno, va. Palabra que incluye la letra A. Amar. País con B grande. Brasil. Ciudad con C. Cajamarca. Verbo con D. Donar. País con E. Ecuador. Nombre de mujer con F. Llona. Fruta con G. Guindón. Cosa con H. Hielo. Nombre de mujer con I. Irene. Ocupación o profesión con J. Jardinero. Cosa con K. Kilo. Ciudad con L. Lima. Fruta con M. Mango. Verbo con N. Nadar. Fruta que incluye la letra N. Piña. Nombre de mujer con O. Omar. Nombre de mujer con P. Paola. Cosa con Q. Queso. Color con R. Rojo. Ocupación o profesión con S. Soldado. Cosa con T. Taladro. Palabra que incluye la letra U. Uva. Apellido con B chica. Valdés. Nombre de hombre con B doble. Wilder. Nombre de mujer con X. Ximena. Palabra que incluye la letra Y. Yegua. Ocupación o profesión con Z. Zapatero. ¡Vamos! ¡Vamos! Cereto. Buena, Lino. Yo confío en ti, Cereto. El único. Tírenle el jabón a J. Tírenle el jabón a J. Dale, da un mambo por Dino. Ya ya está. Tírenle el jabón a J. Bueno, J. ¿Quieres intentarlo o lo quieres? Escúchame, pues. Ya pongan tres globos más y tiran de una vez. Vamos a ver si los genes se repiten. Vamos entonces, J. Vamos, 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 Pinedo. Tres, dos, uno, va. Verbo con A. Amar. Nombre de mujer con B grande. Brenda. Nombre de hombre con C. Carlos. Cosa con D. Dado. Apellido con E. Listo, gracias, ¿no? Apellido con E.